Con este romanticismo, los Toby emocionaron a sus fans en la presentación de su primer disco. Estos bomboncitos están felices de ver su sueño hecho realidad. Sabía, la verdad es que es un trabajo que habíamos haciendo de hace un año y por fin pudimos llegar y presentárselo a ustedes. Que estábamos ansiosos, tenemos ya con este proyecto, empezó hace un año la grabación del disco y lo acabamos ahora en marzo. Estamos contentísimos de por fin presentárselos a ustedes. Esperemos que les encante, que lo tengan en sus casas, que se vuelve uno de sus favoritos. Oscar Meni, Matías Sebastián y Agustín demostraron su talento en este mini concierto. Decidieron que su disco estuviera a un precio muy accesible para que todas sus fans puedan comprarlo. Lo quisimos hacer muy accesible para la gente porque la gente ha sido muy accesible con nosotros. Entonces creemos que preferimos vender un millón de copias a 90 pesos o vender mil a 250. Entonces la verdad, queremos que nuestro material sea escuchado por la mayor cantidad de gente posible y por eso está tan accesible el disco. Y ojo chicas, que Toby les tiene muchas sorpresas. Pero muy pronto. Próximamente tenemos por ahí un Metropolitan para que estén muy pendientes. Esa es información inédita. Ay, sorpresita porque no está cerrada y no me gusta luego de lanzar. Sí, este año. Muy pronto este año. Muy prontito. Sí. Para Venga la Alegría, Karina Riveros, la muñeca. ¡Aloj! ¡Eh, chavos! ¡Bien, chavos! Muy bien. Y yo también quiero felicitar a sus fans porque tienen unas fans tan fieles. De hueso colorado, sí. Cómo los apoyan y los fans son los que hacen grandes los artistas. Así que hacen su club de fans un excelente trabajo apoyando a los chavos. ¡Bien, macos, verdad! No les pude caer porque pues acá me negrean en Venga la Alegría, pero muchísimas gracias. No sabes cómo les dolió. No, sí, Macías me mandó mensaje, fíjate. Te extrañamos, Mau.